Y él es uno de ellos, es Daniel, entonces Daniel está siempre con muchísimas actividades, muchísimos seminarios, él también es un ser incansable, incombustible en cuanto a estar investigando, entonces nada, tiene algo que hacer a la hora que estaba planeada, pero lo bueno es que avisamos con tiempo, y lo segundo bueno es que esta conferencia va a estar grabada, para todo aquel que no pueda, a estas horas tempranísimas en Centroamérica, un poquito más temprana en el resto de América, y aquí un poquito más tarde. Bueno Daniel, no hablo más, te dejo con teoría y práctica en la confección del diccionario Salarroeriano, y nada, bienvenido siempre acá a casa, porque él ya había estado con nosotros en otras oportunidades, te voy a hacer co-anfitrión, para que puedas compartir pantalla, y partimos. Excelente, Soledad, buenos días, para mí es como siempre un honor muy grande poder estar acá y compartir con todos ustedes, saludo muy cordialmente a las personas que nos acompañan, y como siempre pues ánimos en cada uno de los proyectos que emprendan, en los estudios que realicen, yo siempre me siento pues muy alogado de este tipo de invitaciones, y pues también pues para mí es una especie de alegría enorme el hecho de compartir, ya que pues son los primeros pasos que uno da en estos ámbitos. Bueno, sin mayor preámbulo, voy a comenzar a compartir pantalla sobre una pequeña presentación que he preparado para ustedes, solo me confirman por favor cuando ya puedan compartir, cuando ya puedan ver la pantalla. Ahora, ahora sí, excelente, bueno, esta presentación como pues como aparece aquí es teoría y práctica del diccionario salarroeriano, claro, esto es primero partir y decir que es un poquito pretencioso el título, pero ya vamos a explicar los motivos, pues a partir del título podemos observar que cuando hablamos de teoría y práctica de la confección de la confección de un diccionario podemos decir o podemos observar dos cosas, una que está primero el quehacer teórico del que todo lexicógrafo debe conocer, y dos, la práctica lo que implica ya todo esto, por una parte conocer la teoría y todo lo demás es imprescindible, por supuesto que sí, es el primer paso que hay que hacer o hay que seguir, pero la práctica, pero la práctica al final de cuentas es la que nos va a volcar todo, a veces la teoría no concuerda con la práctica, a veces pues suceden cosas inesperadas y esto es básicamente lo que le sucede a uno en la praxis, pero la praxis siempre va a ser así, así que pues por eso denominé esta charla teoría y práctica, porque vamos a hablar no solamente de la teoría, sino que vamos a hablar de la práctica en sí, así que pues yo quisiera comenzar con esto hablando sobre la agenda que vamos a tener y solo son cuatro puntos muy específicos, la primera de ellas es pues la presentación, la segundo hablar aspectos generales, del tercero ya hablar de técnica lexicográfica, y ejemplos y por último pues dar unas conclusiones sobre este ejercicio, así que pues en cuanto a la presentación del texto, el objetivo tiene, este trabajo tiene un objetivo muy práctico o muy simple, digamos, y es presentar los elementos fundamentales para el desarrollo teórico práctico de la confección del diccionario salarroeriano, este es el objetivo de esta charla, cuáles han sido esos elementos fundamentales que han contribuido para que se pueda desarrollar de manera teórica y de manera práctica este diccionario, este diccionario, cuando hablamos de confección, cuando hablamos de creación, cuando hablamos de escritura, cuando hablamos de la formación de un diccionario, pues implica muchas más cosas, implica detalles que a veces uno no contempla y pues ahí es donde estos se convierten en elementos fundamentales. Vamos entonces a hablar de algunos de los aspectos generales, cuáles son estos aspectos generales que a todo lexicógrafo lo embarga al momento de poder comenzar uno de estos proyectos y para ello, pues uno debe responderse cuatro preguntas. ¿El qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿El cómo? En primera instancia, uno debe tener claridad sobre el tipo de obra que va a confeccionar. Eso es lo primordial, ¿verdad? Y acá es donde empieza aquella incursión entre lo teórico y lo práctico, ¿verdad? Porque cuando yo pongo el título diccionario salarroeriano, yo debo conocer cuál es la definición de diccionario como tal. ¿Qué es un diccionario? Porque no existe solamente un tipo de repertorio en sí, sino que existe una gran cantidad de repertorios como que, bueno, tenemos el vocabulario, el glosario, el tesauro, el léxico, tenemos una gran cantidad de tipos de textos o de repertorios lexicográficos como tal. No solamente el diccionario. Hay enciclopedias, diccionarios enciclopédicos, hay una gran cantidad. Entonces, hay que saber cuál es la distinción entre uno y el otro. Por ejemplo, si yo defino el diccionario, pues el diccionario como tal va a tener una incursión bastante grande por la recopilación general del léxico de una lengua. Pero lo que nosotros estamos haciendo en este trabajo no es precisamente eso. Entonces, hay que remitirnos a un concepto más específico y entonces nos remitimos al concepto de léxico. ¿Qué dice el concepto de léxico? Bueno, el concepto de léxico dice lo siguiente. El léxico se entiende, por léxico se entienden principalmente dos tipos de repertorio de palabras. Escuchen bien. Por un lado, se trata de un término equivalente a vocabulario. Es decir, un conjunto de las palabras de una lengua, de voces regionales, o también de términos de un ámbito especializado. Por otro lado, el término léxico puede remitir, como coincide el DRAE y el manual de Martínez de Sousa, al caudal de voces, modismos y giros de un autor o una autora. Entonces, caemos entonces a donde nosotros queremos llegar. La fuente es el libro de introducción a la lexicografía de la doctora Rodríguez Barcia, pues una autora que ha hecho este manual muy bonito y pues que es de lectura imprescindible para conocer aspectos generales de la lexicografía y aspectos muy específicos, como el hecho del análisis crítico del discurso lexicográfico. Así que ella nos da esta definición sobre el léxico, recoge estas definiciones y nos damos cuenta que el ejercicio que estoy haciendo no es precisamente un diccionario, sino que es un léxico. Pero, ¿qué es lo que pasa? Y acá, pues en algún momento nos decía Concha Maldonado, con quien tuve el honor de recibir clases, nos decía, en el mundo editorial a uno le pone la palabra diccionario y ya hay ventas aseguradas. Entonces, digámoslo así. Digamos que la palabra diccionario no tiene que ver más bien con la naturaleza propia del texto, aunque esto es tentativo. Probablemente yo termine por decidirme por léxico salarroeriano, puede ser, ¿verdad? Pero el punto es que esa primera palabra de diccionario salarroeriano viene más por esta intención, ¿verdad? Por esta intención del impacto que pueda tener de manera extralingüística y no solamente en el mundo editorial, sino también en la mente de las personas. Porque para una persona cuando dice diccionario, uno se refiere a una obra que es para muchos, ¿verdad? No para muchos lingüistas, pero para la gran mayoría de gente cuando habla de diccionario se trata de una obra inapelable, de una obra incuestionable, de una obra a la que no se le puede cuestionar nada, porque tiene la razón. Solo la palabra diccionario impone ya una norma, impone ya un quéhacer. La palabra diccionario en sí ya tiene una repercusión psicológica en las personas. ¿Por qué? Porque si está en el diccionario es correcto. No les ha pasado que en algún momento han dicho, bueno, pero es que la palabra, supongamos un chilenismo, o la palabra tal, no sé si en algún momento hueón, por ejemplo, no estaba en el diccionario de la RAE y era como no está en la RAE, no existe. Y así, ¿verdad? O no sé si yo tenía una amiga de Chile que decía cachay, cachay, y me costaba entenderle qué era cachay, porque muchos entendíamos como que cachamos o algo más, pero nos costaba entenderle. Pero el punto a lo que voy es, si realmente, no sé si les ha pasado eso, que cuando una palabra de nosotros, de nuestro uso cotidiano, en nuestra variedad, no está en el diccionario de la RAE, mucha gente dice, es que la lengua, esa palabra no existe, hay que sustituirla. Entonces, pues, ahí nos damos cuenta de la repercusión que tiene el diccionario en la psicología de las personas. Por lo tanto, el título como tal implica mucho. Bueno, yo creo que han de saber que cuando uno hace análisis del discurso, lo primero que analiza o las primeras cosas que analiza es el título. ¿Verdad? ¿Por qué el título? Es decir, ¿qué pasó ahí? O sea, a partir del título, uno se puede dar cuenta de muchísimas cosas. Entonces, puede haber muchas otras escondidas, que en este caso, pues, yo lo explico y digo abiertamente que, pues, en este primer momento, que todavía este ejercicio no ha sido culminado, pues, está escrito de esta manera. Diccionario Salarroeriano. Entonces, como les decía, lo primero que hay que tener en cuenta es saber qué tipo de obra vamos a confeccionar, pero saberlo en el nivel teórico, porque así va a ser el abordaje que le vamos a dar. Porque un diccionario de lengua general no va a ser el mismo que un diccionario general, que un diccionario histórico, que otro, que diccionarios normativos, que diccionarios pedagógicos, es decir, va a tener un tratamiento totalmente distinto y para ello es que hay que estudiar tipología de las obras lexicográficas y hay que entender las características propias de un repertorio. ¿Por qué? Porque el glosario no va a tener la misma finalidad que un vocabulario. Yo siempre he dicho que el glosario sirve para muchas cosas, pero entre ellas es para abrir a un público distinto el conocimiento de lo que nosotros queremos compartir. Supongamos que, pues, un escritor chileno en algún momento de la literatura criollista, regionalista, acostumbrista de Chile, pues, escribe una obra y pone al final un glosario de palabras chilenas, eso lo que hace es abrirle a un público distinto el conocimiento de esas palabras. Por eso se llama glosario, porque son glosas, son palabras oscuras que necesitan ser explicadas. Pero un vocabulario es distinto, un léxico es distinto, un diccionario es distinto. Por eso hay que saber, en estos aspectos generales, el tan simples, es necesario comprender el tipo de obra que vamos a confeccionar. Ahora viene lo siguiente, ¿por qué? ¿Por qué voy a confeccionar este o mi diccionario? ¿Por qué la obra es a la rueda? Y yo en este punto realmente comparto una idea de mi vicerrector académico, que también es lingüista. Él dice lo siguiente, los libros no son solo producto de nuestra formación o de nuestras lecturas, son producto de nuestros sueños. Es decir, nosotros soñamos, ¿verdad? ¿Quién no de estudiante soñó con escribir tal libro? Yo los libros que estoy investigando son los sueños que tenía cuando iba al segundo año de la universidad. Que yo recuerdo todavía que yo decía, ah, pues yo quiero escribir sobre Sala Rue o yo quiero escribir sobre la historia del español de El Salvador. Independientemente de lo que haya pasado, pero yo soñaba con eso. Mi formación y mis lecturas fueron encaminadas a ellos, pero el sueño estuvo ahí. Entonces, yo abiertamente soy un fan de la obra de Sala Rue. Amo a Sala Rue, su obra en su generalidad, por distintas cosas, por todo lo que me mueve. Porque si en algún momento ustedes tienen la oportunidad de leer este autor, Sala Rue es un híbrido. Primero, pues hablar un poquito de su vida para que entiendan las razones que me movieron a escoger este autor. Sala Rue es parte de, primero es parte del canon literario. Eso significa que lo leemos desde muy pronto en la escuela. Quizás en escuela básica, entre séptimo y noveno grado, que es antes de entrar a lo que en Estados Unidos le llaman high school, ¿verdad? La middle school. Y de las obras que a nosotros nos hacen leer es cuentos de barros o cuentos de cipote. Y acá hay otras connotaciones, porque en España, ¿verdad? Hay palabras que para nosotros cipote, y explico, significa muchacho, joven, niño. En España significa otra cosa, ¿verdad? Tiene una connotación distinta, un sentido distinto. Por eso lo aclaro. Entonces, estos libros son parte del quehacer rural, del quehacer, del quehacer, de la vida del campo del Salvador. Y eso lo que implica es recordar la infancia de todos los niños cuando jugaban, valga la redundancia, sus distintos juegos. Arrancacebolla, escondelero, mica, cantarito, ladrón librado. O sea, yo les estoy diciendo los juegos del Salvador. Entonces, cuando uno lee estos libros, uno encuentra eso, por supuesto. La obra no es así de... Eso yo lo entendí ya luego, después de tantas lecturas en la universidad, que la obra no es así de inocente. Que la obra tiene una complejidad, pero tiene una complejidad increíble, en donde hay, por ejemplo, cuentos como uno que se llama Hacemos Malos, porque ese Hacemos Malos es de Somos Malos, pero hablado desde el campesino, ¿verdad? Hacemos, porque retrata hasta cierta manera las inflexiones o los modismos o las formas en que se habla en el campo. Aquí hay otro tipo de estudios, ¿verdad? Pero el punto es que este... Lo que hace es hablar sobre una... Sobre una huida que hacen dos... El hijo y el papá, a partir de cuestiones socioeconómicas y sociopolíticas, se marchan del país y se van al país vecino de Honduras, llevan un acordeón y en el camino les roban y, pues, los matan. Dentro de toda la trama hay una magia costumbrista, digámoslo así, pero desde una manera, desde un análisis más profundo, uno se da cuenta que hay una realidad expuesta ahí. Y así, yo puedo ir retratando cada uno de los cuentos de Salarrué, en donde él mezcla esa magia de la ruralidad con aquellas profundidades del alma del ser humano en su totalidad. ¿Por qué? Porque hay cuentos en donde él empieza con una especie de prosa poética hablando de la maravillosa noche o de cómo se mira la madrugada en una laguna, cómo se ve de hermoso, pero el cuento termina que la esposa le fue infiel y que se agarraron. Entonces, es una situación bien, bien, bien complicada. Entonces, yo no me quiero extender del por qué yo decidí a Salarrué, pero Salarrué está desde mis inicios. Luego lo seguí trabajando en la universidad, hice la tesis del trabajo final de máster, lo hice sobre ese. Seguí trabajando después con Salarrué y ahora estoy haciendo este ejercicio. Esa es la razón, porque a mí me encanta Salarrué. Pude haber escogido a otro autor salvadoreño como Claudia Lars, como Tepe Mechín, como Arturo Ambroji, que son autores, parte del cano, autores también muy importantes, al igual que Salarrué, pero me decanto por Salarrué en este momento. Y ahora viene, ¿por qué voy a...? Y acá, pues, por ejemplo, acá presento un poco sobre las obras, de la obra narrativa de Salarrué. Acá tengo un registro de 17, ¿verdad?, que son como las principales, como las más conocidas. Y acá lo que podemos ver es de una producción bastante interesante, porque al momento de entender el mundo de Salarrué, acá hay una disyuntiva en donde dicen que Salarrué es costumbrista, que Salarrué es teosófico. ¿Por qué? Porque él escribe El Cristo Negro, El Señor de la Burbuja, pero Oyarkandal y Remotando el Uluán son dos obras de tipo teosóficas, porque sus ideas son teosóficas. Allá por los años 30, los 20, que se puso de moda esta filosofía. Luego Cuentos de Barro, Conjeturas en la Penumbra, eso y más, Cuentos de Zipotes, The Range of Gold, que es una obra inédita que tuve el placer de tener en mis manos, está en inglés, es inédita, está guardada en un museo y espero que pronto se pueda trabajar, que la podamos traducir y que se pueda publicar. Tras mayo, todas estas son las obras. Y pues, por la importancia, la obra de Salarrué fue nombrada por la UNESCO como Patrimonio de América Latina en 2016. Así de importante, hay muchos que dicen que Salarrué, pues, influyó a este autor, ¿cómo es que se llama el de Pedro Parmo? Juan Rulfo, ¿verdad? Hay una correspondencia en donde Juan Rulfo, pues, estuvo en contacto con Salarrué y el estilo salarrueriano, pues, va más allá de las fronteras salvadoreñas. Una escritora de, Gabriela Mistral, ¿verdad? Fue una persona muy entusiasta con la literatura de Salarrué. Entonces, hubo una difusión en América bastante interesante. Y acá, les quiero mostrar algunos títulos. Esto, lo que pueden ver acá son las primeras ediciones. Es decir, y acá es donde yo quiero que lleguemos a algo. Me voy a adelantar un poquito porque esto lo quería hablar en el método, ya cuando hablamos del corpus, y es que cuando ustedes vayan y escojan el corpus de lo que van a estudiar, en este caso, que son obras literarias, escojan la primera edición, no la segunda, no la tercera. Eso es rigor filológico. primero porque la emoción de tener la primera edición de un libro, pues, para mí es, es única, ya, el tener en mis manos esta edición de 1926 y tocarla con ese cuidado, ¿verdad? El Señor de la Burbuja, Eso y Más, Remotando el Uluán, Trasmayo, Cuentos de Barro, todos estos libros, pues, yo agradezco y doy, siempre estoy muy agradecido con las bibliotecólogas del Museo de la Palabra y la Imagen, el MUPI, quienes, ahí, ellos resguardan mucha parte de la obra de Salarrué y ellas me prestaron estos tesoros y fue como, se lo vamos a prestar, pero, verdad, con cuidado y así, no se lo prestamos a nadie, muchas gracias. Entonces, ahí viene, como ya algo de la praxis, siempre sean amables con las bibliotecólogas y las bibliotecólogos, ellas les van a dar, ellos y ellas les van a dar acceso a muchas cosas, de repente, usted pide una cosa, pero si a usted les cayó bien, fue amable, van a llegar y le van a decir, le encontré esto más, ¿verdad? Entonces, sean amables, sean amables, esa es como parte ya de la praxis. Bien, hasta acá hemos hablado de dos cuestiones, como pueden ver, esto da para hablar muchísimo, pero quiero ser muy puntual porque hay cosas que yo las hablo más desde la emoción y está bien, pero me gustaría también compartir con ustedes la experiencia, ya en la práctica. Luego, pues, ¿para qué voy a escribir? ¿Para qué voy a confeccionar? ¿Verdad? El por qué y el para qué es como cuando uno está haciendo los objetivos de investigación. Eso parece muy, muy proyecto de tesis, ¿verdad? cuando uno le ponen a hacer ahí el objeto de estudio, el objetivo, la finalidad. Sí, pero es que es cierto, o sea, son fundamentos de todo proyecto de investigación porque el por qué y el para qué son dos cosas distintas. El objetivo no es la finalidad porque si yo digo mi objetivo es ganar las Olimpiadas de 2022 pero para qué ¿verdad? ¿Cuál es? O sea, ¿qué hay detrás de mi objetivo? ¿Por qué quiero ganarla? Ah, porque quiero porque quiero superar mis expectativas, porque quiero mejorar, porque quiero a partir de ahí ayudar a mi comunidad, porque a partir de ahí yo quiero hacer tal cosa. O sea, el objetivo y la finalidad son distintas. Entonces, la finalidad de haber empezado este proyecto está más bien por el hecho de encontrar en este trabajo respuesta a aspectos, por ejemplo, de conocer el universo léxico del autor. ¿Por qué? Porque como les decía, él tiene unas facetas increíbles. Hubo un trabajo que hice sobre Ollar Kandal de una de las obras de Salarrué, en donde mi hipótesis y mi postura es que él es de los iniciadores de la vanguardia literaria en Centroamérica, porque a partir de su obra él se remonta a técnicas y a posturas muy parecidas a las de a las de a las de a las de ¿verdad? ¿Cómo es que se llama este manifiesto? El de ¿Cómo es que se llama Soledad? De Servian Non Servian Non Servian Ese Non Servian Uno lee Non Servian y lee la obra de Salarrué y dice pero es que se pusieron de acuerdo ¿verdad? entonces hay una cuestión interesante ahí por supuesto la revisión del costumbrismo criollismo regionalismo en la obra implica no solamente costumbre sino que hay una cuestión filosófica interesante y es el etos el el análisis del etos es fundamental para entender cuál es en realidad la naturaleza y la índole de de este tipo de escritura pero él tiene escritura teosófica tiene escritura hasta hasta decir casi de ciencia ficción es bien interesante entonces el universo léxico de Salarrué en su totalidad es muy interesante ¿por qué lo quiero escribir? bueno para conocer su universo léxico y también para otras cosas más lingüísticas como conocer algunos sentidos de las palabras en ese en esa época estamos hablando que Salarrué de la primera mitad del primer cuarto de siglo de siglo 20 estamos en el primer cuarto del siglo 20 ¿verdad? entonces hay un hay un hay un siglo de diferencia y muchos sentidos han cambiado claro aquí aquí hay bien hay cosas bien interesantes y ya pues en algún momento lo explicaba el profesor Bosque cuando él decía que hay un estilo inducido casi pues un estilo literario y pues eso implica mucho en el léxico es cierto pero de una u otra manera pues son también hablantes ¿verdad? y por lo tanto es al momento de escribir siempre va dentro de ella la parte de la competencia entonces conocer los sentidos también para hacer rescate histórico de esas palabras porque yo les puedo les puedo yo he hecho muchos ejercicios algunos de los glosarios yo se los he leído a mis estudiantes y no han reconocido de 10 palabras han reconocido una ¿y eso qué es? pregúntale a la abuela mi abuela y de ahí en el siguiente día y me dice mi abuela casi se pone a llorar cuando le mencioné la palabra tal porque se acordó hay un estamos perdiendo muchas cosas no sé si ustedes sabían pero en El Salvador es el único país centroamericano bueno no estoy seguro con Belice bueno pero El Salvador es un país dolarizado en El Salvador nuestra moneda de curso legal es el dólar y actualmente el Bitcoin también pero antes de eso nosotros teníamos el Colón y al Colón le poníamos le poníamos sobrenombres teníamos un Colón una moneda de Colón que era más grande que la normal y a ella le decíamos suegra y decíamos vamos a comprar con la suegra de una moneda grande entonces las personas que nacieron después de la imposición del dólar como moneda de curso legal ellos no saben que es la suegra o sea es ese tipo de rescate al que voy es ese rescate léxico de igual manera mi aspiración en algún momento no quizás no no es que yo la haga o tal vez alguien algún entusiasta pueda unirse a esto y pueda hacer que alguien diga bueno hiciste esa la red yo quiero hacer lo mismo con Claudia Lars con José María Peralta Lagos con con Artur Ambroji con Roque Dalton y a partir de eso pues imagínense hay una como les decía en la primera mitad del siglo XX hay una confluencia o un o hay una moción por la literatura de tipo regionalista criollista costumbrista claro es un debate literario pero supongamos que es eso y todos estos autores escriben de esa manera y alguien empieza a hacer este mismo ejercicio con otros autores en algún momento cuando ya se haya recopilado tantos autores alguien va a decir porque no hacemos un diccionario o un léxico de la literatura costumbrista se imaginan que hermoso es un ejercicio hermoso verdad para algo mayor y así o sea uno puede ir metiendo esta información en otros léxicos mayores en algún momento mi empresa pues yo aunque Luis Fernando Lara nunca me haya dado clases pero yo admiro demasiado su obra su trabajo y en algún momento a mí me encantaría poder hacer ese trabajo que él ha hecho en México en El Salvador espero que en la universidad pues en algún momento podamos emprender ese proyecto y hacerlo entonces este tipo de ejercicio ya van a ser una pauta para ello algo podemos ir contribuyendo además con este tipo de trabajos uno puede conocer las ideologías la conciencia las actitudes lingüísticas de la época o sea me estoy metiendo en otros campos pero para qué sirven estos trabajos para eso porque si uno quiere estudiar las ideologías pues eso es una fuente uno quiere conocer las actitudes lingüísticas es una fuente que está ahí además pues reivindicar la práctica de la lexicografía de autoridades siempre es bienvenida más en la lexicografía regional ¿verdad? y la reivindicación de la memoria la figura y la imagen del autor es otra entonces yo puedo seguir dándole motivos del por qué escribir esta obra yo puedo seguir justificando por qué escribir esta obra cuál es la finalidad de la escritura de esta obra pero como el tiempo apremia y solo he tomado he tocado tres puntos porque me extiendo o sea yo lo que lo que quiero decir es que esto para mí lejos de ser una práctica teórica pues es algo bastante emocional digámoslo así tengo un pedacito es puro es pura emoción mía hacerlo entonces yo me emociono y hablo de otras cosas ahora bien quiero hablar de esta pregunta el cómo para ese tesis ¿verdad? pues yo le dije para ese tesis ¿qué? ¿por qué? ¿para qué? ¿cómo? el método ese cómo es el método cómo voy a confeccionar mi diccionario y en este método entonces es donde viene ya ya viene la técnica lexicográfica ¿por qué? porque cuando hablamos de técnica lexicográfica yo me refiero específicamente a aquellas a aquellas prácticas ¿verdad? que son especializadas aplicadas a la escritura de esta obra y aquí hay dos puntos claves el primero de ellos es la creación de una planta lexicográfica y el segundo punto es la creación de un corpus con eso al menos para este ejercicio estos dos puntos han sido claves primero crear el corpus y segundo crear la planta lexicográfica no sé si han escuchado la frase es un diccionario de nueva planta por ejemplo el diccionario de Manuel de Manuel Seco y Olimpia Andrés es un diccionario de nueva planta ¿verdad? con un con sí lo crearon básicamente eso tardaron 30 años pero es un diccionario de nueva planta no como otros que pues vaciaban en él otra ¿verdad? y a veces ponían trampa y eran como inventaban palabras solo para ver quién los copiaba entonces son como mañas digámoslo así de los lexicógrafos bueno entonces vamos a hablar de estas dos de estos dos aspectos y el primero de ellos es el corpus la creación del corpus eso es importantísimo en cuando nosotros vemos cuando cuando nosotros vemos otros elementos como ya lo vamos a ver en la planta lexicográfica esa división de la creación del diccionario entre no solo macroestructura y microestructura sino la hiperestructura pero también la infraestructura nos vamos a meter ahí en la base documental y ahí es donde nosotros incluimos esta parte del corpus cuál ha sido nuestro corpus y en este caso es más que evidente que el corpus va a ser las obras del autor y acá vienen algunos elementos bastante puntuales el primero de ellos va a ser por lo tanto identificación y búsqueda de las obras y acá es donde yo les decía por rigor filológico si ustedes hacen un trabajo de esta índole o un trabajo de gloxografía por ejemplo y van a trabajar con un glosario de una obra literaria asegúrense que sea la primera edición y les voy a explicar por qué en la poca experiencia que tengo en la editorial universitaria que es actualmente pues no solamente doy clases sino que también pues dirijo la editorial universitaria de mi universidad me he dado cuenta que la primera edición es la edición cuidada de los autores imagínense esto este o sea el autor está ahí encima 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 cámbiale aquí póngala allá que aquí que allá que esta coma mire ya se va a imprimir el libro no que la coma se me fue y quítela por favor o mire cambia esta palabra pero ¿a qué es lo que voy? la primera edición es una edición a cargo de las o que está supervisada por el autor porque yo he tenido segundas ediciones y créanme que es como que vaya reimprimámosla ya no le vale vale ya es como salga como salga entonces y a veces le cambian evidentemente le hacen algún cambio y está bien pero esta primera edición es para mí no solamente una especie de de afición ¿verdad? no solamente porque a mí me encanta tener las primeras ediciones de los libros en mis manos no solamente eso sino también por este hecho que les digo está a cargo de la supervisión del autor y les voy a dar un ejemplo hay un libro que es cuentos de cipotes que su versión original publicada en 1945 no tiene glosario y el autor lo escribió así sin glosario pero las siguientes ediciones a partir de 1970 que por ser un libro parte del canon literario que escribí que leemos en la escuela la gente hasta le inventó un glosario y el autor ni cuenta pues y la gente cree que ese glosario es del autor es una cuestión terrible entonces la primera edición siempre remítanse a la fuente la fuente primaria remítanse y aquí yo les comparto una expresión del salvador no sé si ustedes logran comprenderla enyoyarse con alguien no sé si ustedes entienden saben que saben que es un yoyo el yoyo es un juguete salvadoreño que le hacen así entonces enyoyarnos significa como hacerle aquí voy con otra expresión salvadoreña hacerle mingo mingo a las personas mingo mingo es como así ser muy amable acercarse muchísimo pero pero como como le digo bueno voy a buscar la voy a buscar la 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 el equivalente pero enyoyarse yo ese quería usar esta palabra con ustedes como les decía anteriormente hay que enyoyarse con los bibliotecólogos verdad de la valga la redundancia de las bibliotecas porque ellos nos van a ayudar ellos son parte fundamental en toda investigación verdad siempre saludar buenos días qué tal cómo está a cambio de look verdad tal vez no o algo pero el punto es eso son como partes en la identificación y búsqueda de las obras porque porque estas obras y les cuento en el salvador la archivística o la archivología es algo pues que no nos se nos ha dado tan bien por distintas razones al menos en nuestra universidad en algún momento yo lo he dicho abiertamente la universidad de salvador es la única universidad pública de salvador y fundada desde 1841 la primera universidad pública se fundó en 1960 en los 60 más o menos es decir que pasa más de un siglo siendo la única universidad del país por lo tanto los grandes intelectuales los grandes escritores la grande mente los grandes pensadores pasaron por nuestra universidad la universidad nuestra universidad se ha conformado o ha sido la conciencia crítica de la sociedad y a raíz de eso ha tenido intervenciones militares así que han entrado que han matado gente dentro de la universidad han quemado las bibliotecas han saqueado todo y hasta cierto punto gran parte de nuestro archivo se ha perdido en ello han quemado parte de los libros así pues ha sufrido incendios el archivo nacional ha sufrido incendios y por la otra parte no le he hecho la culpa a estos desastres sino también al desinterés de la gente de los archivos entonces la archivología no es algo que se nos ha dado tanto en El Salvador por ello encontrar los libros es completamente difícil y les pongo el ejemplo la edición la primera edición de Catleya Luna no está en ninguna en ninguna biblioteca yo fui a consultar a todas las bibliotecas que conozco de El Salvador me metí a la página de cultura de mi país hice toda la la revisión de todas las bibliotecas que existen llamé a todas las bibliotecas llamé a todos lados nadie la tiene la tiene únicamente una universidad de Suecia entonces hay un resguardo en otros países eso sí eso es lo bueno y pues a partir de los contactos uno puede conseguir cosas el internet es maravilloso y el pdf también no estoy diciendo nada entonces el punto es que pues encontrar estos libros al menos en este país es bien complicado y por ello pues la búsqueda es importante y poder encontrar estos textos solo encontrarlos ya representa una investigación como tal en serio o sea dimensionar la importancia que tiene encontrar las primeras ediciones de los libros es ya una investigación porque es que no se encuentra en ningún lado luego pues el ordenamiento de las obras en su manera cronológica segundo tercero disfrutar la lectura leerlo y empezar a hacer anotaciones ahí sí ya voy a hablar en qué pasa en la lectura en la lectura pues hay que hacer una lectura ingenua esto es una especie también de léxico de los correctores ya del ámbito editorial una lectura ingenua para conocerlo verdad pues yo hago una lectura ingenua una lectura que yo disfruto y luego me pongo a trabajar sobre las obras las leo y empiezo ya con una idea un poco más clara pues en esta en esta lectura hay que empezar a anotar las palabras por supuesto aquí surgen palabras de cuál es el criterio de selección verdad y aquí voy a hablar cuando lleguemos a la planta lexicográfica tengo que ver cuáles son las obras que tienen glosario cuáles son las obras que no tienen glosario por qué voy a elegir unas palabras y por qué no voy a elegir otras cuál va a ser mi criterio o sea es que aquí empieza ya el problema real y luego pues en mi caso que que no cuento pues con algunos elementos necesarios para 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 el tratamiento de de palabras sino que solo mis habilidades con Excel el corpus lo he creado en Excel verdad me encantaría compartir la pantalla de Excel un momento voy a ver quiero aquí está acá acá creo que se ve verdad entonces pues claro aquí hay una especie de cosas y uno empieza acá a crear Excel porque empieza a crear cómo va a trabajar su cómo cómo va a trabajar su su diccionario verdad las entradas las marcas gramaticales las sociolingüísticas las marcas semánticas las marcas pragmáticas la definición original de glosarios cuando las tienen las definiciones editadas los ejemplos de uso las citas la familia léxica y yo puedo ir metiendo luego en otros aspectos que aquí voy a hablar de la batería de comparación en donde es necesario hacer batería de análisis en donde podamos cotejar estas palabras con podemos usar google como engram pero también los diccionarios de la academia como la RAE el fichero el CRE de corpes el diccionario americanismo el nuevo tesoro lexicográfico que es una maravilla no sé si ustedes conocen o han utilizado el nuevo tesoro lexicográfico pero es una maravilla eso luego diccionario ya propiamente de salvador esta batería de análisis me permite tener a mí una dimensión más amplia del tratamiento de la palabra de todo ello entonces cuando yo empiezo y vuelvo a mi pantalla original acá no sé cómo hacer para para que no tenga que hacer esto de compartir solo una una página bueno bien entonces en esta lectura pues pasa eso pasa que tenemos que ir creando ya criterios de tratamiento y bueno en el tratamiento ya de Excel es lo que les acabo de mostrar en este tratamiento de Excel lo que yo voy a hacer es cuál es la disposición de las entradas de la información que yo voy a contener por ejemplo la aparición de las palabras necesito registrar todas las apariciones de la palabra según una pregunta interesante porque uno le sale increíblemente luego necesito y por lo tanto o sea si yo voy a registrar una aparición de la palabra tengo que copiar la frase oración enunciado en donde fue usada entonces se imaginan ese trabajo que hay que ir haciendo todas las veces ¿por qué? porque en este trabajo si se van a recién se han registrado todas las apariciones se imaginan ese trabajo luego hay que agrupar los sentidos porque las palabras tienen sentido distinto entonces vamos agrupando los sentidos y luego seleccionamos aquella que haga una representación una mejor representación y para ello pues y luego hay que a partir de eso hay que empezar la definición o sea es un trabajo así bien 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 interesante el que uno hace con todo esto y luego este es el tratamiento pero para ir avanzando ¿verdad? porque falta hablar de la de la planta lexicográfica cuando este es el tratamiento del corpus nada más pero cuando yo hablo ya de la planta lexicográfica solamente bueno ¿qué vamos a entender por planta? este es un término tomado de la arquitectura y planta se entiende por planta el diseño o idea que se hace para la fábrica o formación de alguna cosa en este caso un repertorio lexicográfico es la planta lexicográfica y acá es donde yo he incluido por ejemplo estos tienen corchetes ¿verdad? porque pues lo más habitual es conocer la macroestructura y la microestructura pero también existe la hiperestructura en el análisis incluso pues bueno la profe Soledad escribió un artículo muy bonito sobre los prólogos a mí me encantó ese texto a mí me encantó pero esto como es parte de la hiperestructura o de la megaestructura que le llaman también los prólogos entonces en esta planta en la planta lexicográfica que es como dice la definición es un diseño o idea que se hace ¿verdad? para la fábrica o formación de alguna cosa un diseño es como esta planta es como mi manual ¿verdad? de cómo voy a hacer las cosas ¿qué pasa si cómo voy a trabajar esto? entonces esta 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 partición de cuatro de cuatro elementos de hiperestructura de macroestructura de microestructura me permite a mí tener una idea general de qué es lo que voy a trabajar pero también hay aspectos generales que van desde la ortotipografía ¿qué va a ir resaltado en cursiva? ¿qué va a ir en negrita? ¿qué símbolo voy a utilizar? si se van a utilizar ¿con cuál es el sentido? la lista de abreviaturas pero en esta hiperestructura empezamos a hablar aspectos como bueno en aspectos generales perdón siempre voy a hablar sobre las características del diccionario sobre aspectos cronológicos sobre aspectos geográficos y de ahí pues voy avanzando sobre en la hiperestructura ¿cuáles van a ser aquellos elementos ajenos a la macroestructura y la micro que van a incluir mi diccionario los prólogos los índices etcétera en la macroestructura yo tengo que hablar sobre el tipo de palabras que voy a seleccionar ojo ¿qué tipo de palabra voy a seleccionar? pero también tengo que hablar sobre el criterio de selección ¿por qué voy a incluir unas y por qué voy a excluir otras? o sea un elemento bien fundamental en la microestructura yo tengo que hablar sobre la disposición de las entradas ¿verdad? tengo que hablar de la disposición de las entradas yo me refiero específicamente por ejemplo les voy a dar acá ¿cuáles son las unidades en los criterios de selección? en los criterios de selección pues hay palabras simples palabras compuestas ¿verdad? incluyendo compuestos pluriverbales pero también frases y aquí pues el estudio de la frasiología es fundamental acá el trabajo de Pagés el trabajo de Corpas el trabajo algunas el trabajo de las colocaciones no recuerdo el nombre de este autor en inglés que trabaja sobre las colocaciones es fundamental también establecer criterios de selección para ver si se va a trabajar con palabras estándares con alteraciones o variaciones fonéticas o morfológicas generalmente conocidas como vulgarismos ¿verdad? palabras regionales palabras diferenciales o geolocalizadas extranjerismos ya sean galicismos anglicismos o indigenismos las palabras léxicas palabras gramaticales y así puedo hablar de una gran cantidad de tipo de palabras que yo tengo que establecer sobre el tipo de palabras pero también tengo que establecer el criterio de por qué voy a elegir de por qué voy a elegir o por qué no voy a elegir todo esto va en la planta también tengo que hablar sobre cuáles van a ser las marcas lexicográficas que voy a incluir sobre los lemas sobre las acepciones el orden de las acepciones sobre la definición cómo voy a definir si va a ser una definición sinoní una definición sinonímica si va a ser una definición perifrástica lingüística enciclopédica y así puedo ir haciendo un deglose de todos los tipos de definición sobre cómo voy a poner las citas literarias los ejemplos y acá en este caso muy específico sobre el tratamiento de las glosas yo voy a trabajar con las glosas voy a incluir glosas en el artículo lexicográfico entonces todo esto tiene que ir en la planta para que quede registro de cuál ha sido el criterio el macro criterio de tratamiento del artículo lexicográfico y luego en la infraestructura pues trabajar sobre la base documental y la base ideológica así que pues esto todo esto que hemos hablado ahorita es la respuesta nada más a estas cuatro preguntas nada más no he hablado nada más que esto ahora vamos a ver algunos ejemplos de cuál es ya la construcción propiamente del artículo lexicográfico bien entonces voy a colocar y pues demanda a grosso modo podemos decir que el artículo lexicográfico pues va a estar compuesto de esta manera voy a trabajar desde una perspectiva en donde hago la partición entre el primer enunciado y el segundo enunciado ¿verdad? el artículo lexicográfico incluye la entrada y en esta entrada va a tener una acepción el primer enunciado que va a estar en el que se van a incluir las marcas lexicográficas como las marcas gramaticales las marcas sociolingüísticas las marcas semánticas las marcas pragmáticas las marcas cronológicas que van a ser muy importantes poco usado usado desusado ¿verdad? o eso ¿verdad? el segundo enunciado en donde voy a hablar ya propiamente de la definición lexicográfica luego otra vez en las textualizaciones del lema del primer enunciado en donde yo voy a establecer las citas literarias los ejemplos de uso y por último voy a incluir otros dos aspectos que van afuera de los enunciados porque es información adicional y ellas son la familia léxica y las glosas entonces mi artículo lexicográfico tiene esta tiene esta pinta esta es la forma en como se va a armar el artículo lexicográfico que se va a trabajar con cada una de las palabras y ahora pasamos ya finalmente a los ejemplos ¿verdad? para que podamos ver entonces este es un ejemplo de cómo se mira un artículo lexicográfico el lema ¿verdad? las marcas lexicográficas la acepción la definición la cita bibliográfica la familia léxica este no tiene glosa vamos a ver uno con glosa entonces aquí tenemos ya un artículo lexicográfico trabajado en sus distintas en sus distintas formas tenemos una palabra ustedes me van diciendo si reconocen la palabra en Chile o en en otros países ¿conocen la palabra babosada? no bueno babosada tenemos la acepción ¿verdad? sustantivo femenino coloquial tiene la marca tiene la marca sociolingüística y luego cosa de poco valor y tenemos y tenemos la cita ¿verdad? cuando lo llamé aparte y le comenté que la tratara como con primor no fuera ser que se asustara se echó a rir y me dijo no se aflija por babosadas esa y es cosa antigua ha sido un colijo la tengo ya empreñada desde hace un mes o sea una lectura que cuesta para alguien que no es del salvador ¿verdad? o sea ya es como que le causa problemas segunda acepción siempre coloquial significa tontería coma huevo y déjese de babosadas si no quiere pasar a más ¿verdad? y tenemos ahí la cita y luego una tercera acepción usada para referirse a una cosa o persona ¿verdad? para referirse a una persona pensaba el indio sin darse por vencido si quiere quédese yo no lo juerzo babosada entonces tiene tres tiene tres acepciones la palabra luego tenemos otro ejemplo como la palabra cholco la palabra cholco en el equivalente pues significa desdentado ¿verdad? que no tiene diente o sea alguien cholco es alguien a quien le falta el diente por eso es desdentado y aquí está el ejemplo también el alero del caidizo en el rancho dibujaba negra sus pestañas de zacate y su dentadura de teja cenefiada y cholca y ahí tiene la glosa ahí incluye la glosa ¿qué dice la glosa? dice Salarrué también registra en su glosario la variante cholco aunque no se ha encontrado un uso de ella en el texto ¿qué es lo que pasó acá? en el glosario él puso la variante y acá bien interesante porque es un aspecto de tipo fonético en el país porque el náhuatl tiene ese sonido de nosotros todavía utilizamos todavía utilizamos palabras que tienen esa pronunciación por ejemplo no sé si ustedes han escuchado una palabra que es alguashte el alguashte es un polvito una harina que se saca de las de las semillas de las semillas del ayote que es la calabaza entonces esa harina es un o sea es algo muy delicioso es es eso ¿no? es el alguashte pero todavía lo utilizamos esa palabra entonces por eso es que hace esta distinción luego tenemos lo que les contaba del colón y tenemos otra glosa que en donde explico verdad que el colón fue moneda de curso en El Salvador hasta el 2001 tenemos otras palabras como despenicar verdad y acá dice la marca verdad verbo transitivo verdad en el uso popular primero significa desprender las hojas de una planta o los pétalos de una flor y ahí pues el ejemplo en sentido figurado los gallos flotaban aquí y allá como pétalos despenicados de una sola alegría pero también o sea no solamente se utiliza como verbo transitivo sino como un verbo intransitivo en donde significa esparcir verdad las estrellas se despenicaban como florecías sobre el patio del cielo también significa sacar los granos de un fruto despenicar la mazorca de maíz sacarle los granitos ah pues esta recopilación de sentidos es lo que uno logra con toda la toda esta parte de 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 la recopilación de las palabras los los ejemplos y luego la palabra melarchía que significa melancolía verdad la melarchía lo postró muy pronto se quejaba se quejaba y no podía dormir la melancolía lo postró muy pronto claro aquí me puedo empezar a hablar sobre aspectos de tipo sintáctico si realmente la palabra el equivalente pues tiene la misma posición dentro del sintagma verdad si es equivalente en su materia sintáctica o puedo hablar aspectos de tipo morfológico sobre la sobre la formación de otras palabras verdad con por eso de la familia léxica ese es el objetivo de la familia léxica amelarcharse amelarchar porque la entonces pues nada con esto pues yo voy doy por concluido y como conclusión verdad ya para cerrar lo que puedo decir es que pues la conformación de un de esto de un diccionario como tal pues es esa combinación esa combinación entre la teoría y la praxis pero los puntos clave para crear un diccionario es primero tener un corpus adecuado a la obra que se va a confeccionar pero sobre todo crear la planta lexicográfica eso es la clave yo me quedo con eso si hay algo que yo les puedo decir es que si van a hacer un ejercicio lexicográfico primero hay que crear la planta lexicográfica así que con eso termino y pues encantado pues quedo abierto para que podamos conversar bravísimo bravísimo que que clase más maravillosa nos diste Daniel que que línea más interesante que línea más interesante porque siempre que que pensamos genéricamente en los diccionarios y acá hago uso de la salvedad que hiciste al principio que fue clave esta oposición diccionario léxico o diccionario léxico y también que se yo lemario glosario etcétera etcétera pero a la larga claro es mucho más práctico usar el hiperónimo al final el diccionario es como un hiperónimo cierto que siempre claro lo pensamos directamente en cuestiones ya de usos más generales o sea a nivel de una variedad a nivel de una lengua a un nivel mucho más general pero es una maravilla que que dentro de este seminario internacional lo comento es una maravilla que esté esta reflexión este proyecto esta propuesta esta invitación ¿no? a trabajar en léxicos o sea sobre todo con la literatura riquísima maravillosa que tenemos en Latinoamérica y es algo que fíjate está al debe la Magdalena Cole algo ha hecho Francisco Javier Pérez lo ha hecho con Andrés Bello si mal no recuerdo pero está toda esta línea está toda esta línea que se habla ¿no? que lo comentábamos el semestre pasado cuando cuando nos hablaste de Sala Rued en el seminario Internacional de Español de América esta idea de los diccionarios dentro de la literatura y rescatarlos y para eso tiene que haber una confluencia tiene que estar la confluencia del lexicógrafo o del filólogo lingüista con la formación lexicográfica por un lado y por otro lado tiene que fundirse justamente con esta pasión con la que tú con la que tú de alguna manera la 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 demuestras fácilmente y no tienes empacho y no tienes pudor en decir esto es emoción ¿no? esto es pasión esto es lo que me pasa ¿qué es clave? fíjate que en un en un simposio que organizamos en julio para celebrar los 100 años del ensayo de Pedro Enrique Jureña, que fue un simposio precioso, las observaciones del Español de América, Diego Ventiveña, que también va a participar en este seminario, decía, o sea, la reivindicación de la filología, unir, o sea, esta dicotomía o este parcelamiento que hay con las disciplinas y con las especialidades, no, yo soy lingüista, no, yo soy literato, no puede ser posible, no puede ser posible, sobre todo por la emergencia, la urgencia y la necesidad de todas las textualizaciones y de toda la realidad que tenemos en Hispanoamérica. Entonces, a mí en lo personal me apasiona muchísimo, me apasiona muchísimo, me emociona muchísimo, y me anima muchísimo una propuesta lexicográfica como esta, como la que nos acabas de compartir. Dijiste una frase maravillosa, reivindicar la lexicografía de autoridades. Es eso, se lo dejamos a los editores, o se lo dejamos a los autores en su primera edición. No es algo de lo que nos hagamos cargo, o lo hacen muchas veces los filólogos cuando se hacen cargo de una edición crítica, ¿no?, de una autoridad. Yo no sé si esta colección maravillosa, no sé si se acuerdan de esta colección maravillosa de los clásicos latinoamericanos que hizo la UNESCO con Iberoamericana, que eran unos tomos blancos con un papel delicadísimo de hoja de vibria, con unos estudios preliminares. Allí había una riqueza también lexicográfica de este aspecto, pero que no logramos nosotros los lexicógrafos fundirla. Y ahí está, ahí está tu propuesta, que la encuentro, te digo, interesantísima, necesaria, maravillosa. Un comentario, yo sé que tú lo sabes, pero hay que ir al fichero. El Diccionario Histórico puso a disposición, yo no me acuerdo cuándo, porque estaba ya el fichero, yo había terminado mi tesis doctoral, y estaba el fichero, yo me lamentaba y decía, pero ¿en qué momento el Diccionario Histórico puso a disposición el fichero? Porque eso es una mina de oro. Así como el nuevo tesoro lexicográfico, el fichero, ahí vas a encontrar, claro, a veces hay cien fichas para una palabra, bueno, te tomas el tiempo y todo aquello, pero hay que hacerlo. Una consulta práctica frente a toda esta reflexión que me despierta la emoción de haber estado acá en tu clase. ¿Cuánto tiempo calculas más o menos que esto va a estar terminado o va a ser una obra de largo aliento? Eso por un lado, y por otro lado, esto va a estar en un formato digital que ha sido también una de las reflexiones que ha tenido este seminario a lo largo del tiempo. O sea, el papel versus lo digital, y tuvimos la maravillosa conferencia de Liria en la semana pasada, que justamente mostraba eso, todas las posibilidades de lo digital, un poco para ir viendo cómo esto puede ir avanzando y cómo lo podemos ir nosotros degustando, cómo podemos ser testigos de este proyecto. Y por otro lado, la cuestión del corpus, que también ha sido un tema transversal de este seminario, la relevancia del corpus, la relevancia de la cocina, de lo que está atrás. Pero eso, quería saber, ¿hay algún plazo? ¿Tenías una meta? Cuéntame de eso, cuéntanos. Bueno, el plazo más o menos que me he establecido es de dos años. Ya esto ya tiene dos años trabajándose y espero que dos años me ha tomado hacer este avance en el corpus, este avance en la planta que he ido trabajando. Pero ya está todo, digámoslo así, claro. De manera que me puedo ir a poner a trabajar y en dos años, pues espero sacarlo a la luz, más o menos. Y luego el formato. En primera instancia va a ser un formato en físico, pero a partir de distintas organizaciones, como el MUPI o como la Casa del Escritor, que es la Casa del Escritor dedicada a la RUE, o el gobierno, o algo, pues buscar la manera de que se pueda generar un proyecto y se pueda digitalizar. Yo soy del pensamiento de acceso abierto al conocimiento. Es decir, si en algo puedo aportar y, bueno, lo soy así, incluso con textos, que para mí el conocimiento debe compartirse. Eso entiendo algunas situaciones, pero desde la mía, pues todo, no hay nada más que eso, solo la difusión. Así que si se puede y puede estar en digital, pues va a estar. Si sale en algún editorial y no pasa nada, pues va a estar colgado ahí gratis. Eso no es ningún problema. Maravilloso. Mira, aquí te están comentando que es lo que yo opino, que tu motivación contagia. Yo creo que quedamos todos, no sé, yo quedé ahí pensando a ver un escritor, un querido escritor de antaño chileno con el cual uno pueda hacer esto, ¿no? Que es merecido. Rosalina, muy envolvente en los usos coloquiales de los vocablos, que es verdad, los ejemplos que diste. La misma Lirian, que nos dio esa maravillosa conferencia el viernes pasado. Muchas gracias por la presentación. Se evidencia la rigurosidad y detalle de su investigación y da muy buenas ideas para la realización de glosarios a partir de obras literarias. Y también ahí te están dando las enhorabuenas, Germán, excelente y extraordinaria ponencia. Zora, gracias por tus aportaciones. Cadija también. Una cosa, el tema de las plantas es interesantísimo. Fíjate que a mí me ha tocado formar parte de dos plantas, de dos trabajos de planta. La primera, la del Diccionario de Uso del Español de Chile, que cuando yo me incorporé al proyecto, ya venían trabajando en la planta años, publicaron la planta años. Y nosotros estuvimos, yo en el Duet, así se llama el Diccionario de Uso último que publicó la Academia Chilena, yo solamente me uní al trabajo de planta para que la gente que no sepa, bueno, acá la mayoría somos lexicógrafos y lo sabemos, pero es bueno sentarse a conversar esta cosa entre los apasionados y amantes de los diccionarios. Yo trabajé solo en la planta años, años. Y son debates acalorados, son debates acalorados cuando es en equipo, porque es dónde va a ir esto, dónde va a ir esto otro, pero qué te crees tú, y bla, 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 y dónde ponemos el ejemplo. Y me acuerdo que en esos años que yo trabajé en la planta, que me lo pasé muy bien, estaba al mismo tiempo colaborando, que yo creo que a muchos de los que pasamos por la escuela de lexicografía de la SALE con la Real Academia lo vivimos, el del Diccionario de Americanismos, que también lo hablamos con Liria en la semana pasada, que es un diccionario que ha sido muy criticado, claro, fue un diccionario que se hizo con mucha prisa, tendría que haber sido un diccionario más reposado, de más largo aliento, pero ahí también frenan las cuestiones económicas, pero esa planta iba cambiando todo el tiempo, porque como la propuesta de Humberto López Morales era incluir la pragmática y la sociolingüística, a veces, claro, quedaba ahí el choque, cómo se va incorporando. Entonces me acuerdo que cada cierto tiempo, cuando yo ya no estaba en España, ya estaba en Chile colaborando, venían nuevas plantas. Es decir, esto se va modificando constantemente, constantemente. Mira, acá también están diciendo fantástico lo expuesto, muchas gracias por los aportes. Bueno, tú ahora tienes algo que hacer, ¿cierto? Estás con el tiempo justo, así que te vamos a dejar, pero mira, te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo, aunque sean cuestiones de perogrullo, estas preguntas, yo creo que son claves no dejarlas de lado. Así es. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? No hay que dejarlas de lado. La relevancia del método, la importancia de estas primeras ediciones, te cuento que yo le he comentado a mis alumnos de posgrado el otro día, te cuento para que se vea también cuánto puede tardar esto de los sentidos. Que vaya, vaya, que toma tiempo. Yo trabajé con una sola palabra, con una para un ensayo que terminé el domingo pasado, con toda la tensión y el estrés de las elecciones en Chile. Bueno, yo estoy en Irlanda, pero soy chilena, viví el estrés y el sufrimiento con las elecciones, lo cerré ese día, americanismo. He tardado, mira, no meses, años, porque el primer sentido de americanismo, si hacemos un rastreo cronológico, es el lexicológico, pero que partió en la tradición anglosajona, a finales del 18, es la primera vez que se acuña americanismo. Y luego pasa, hay una reivindicación de Arona, el autor del diccionario peruanismo, pero ¿por qué los yanquis se apropiaron sin nosotros también? Pero claro, ahí también juega el provincialismo. No es hasta que nos independizamos que dejamos de ser provincia, entonces ya empezamos a tener americanismos, no provincialismo. Entonces, bueno, ya esa primera acepción tiene una historia preciosa, pero luego empiezas, y te lo comento porque, claro, tú tienes esta conjunción, que también la tengo yo, toda esta confluencia del filólogo, literato, lingüista, lexicólogo, lexicógrafo, ver cómo va apareciendo americanismo en los textos, cómo lo trabaja Domingo Faustino Sarmiento, cómo lo trabaja Pedro Mármol, cómo se va trabajando, por ejemplo, con toda esta reivindicación de la literatura en el contexto modernista con Rodó, Rodó tiene unas reflexiones hermosas. Bueno, he tardado meses en una sola palabra, para que se vea cuando uno empieza a jugar, porque para mí es un juego, un juego enorme. Lo comento porque yo creo que a ti te debe pasar lo mismo con esto. Precisamente, así es. No, y eso, me estabas contando lo de la planta, eso es así, eso es acalorado, más cuando se trata de la lengua. En este caso, fue más fácil porque se trata de algo súper específico, ¿no? Es la obra de un autor. Y también, pues, lo comenté con algunas personas que me dieron sus aportes, con el mismo, bueno, le hice algunos comentarios y algunas consultas a quien fue mi asesor de trabajo final en España, que fue el doctor Ignacio Ahumada Lara, que también me dio algunas indicaciones. Él es muy generoso con su conocimiento. Mucho. Y eso es lo que uno aprende, ¿verdad? Pues, dos años es lo que ha tardado la creación de esta planta y, pues, espero que en los próximos dos años me alcancen para poder hacer la definición y los sentidos de estas palabras, ¿verdad? Que, como les decía, ese sistema de la aparición, la agrupación, la selección, la definición, es bien complicado porque, porque, a veces hay pequeños giros en el sentido que tienen mucho que ver. Hay una de las preguntas fundamentales que me hice era que si los sentidos algunas veces tenían repercusión, tenían el mismo, si tenían el mismo sentido semántico, en la semántica, es decir, a un plano de significado, pero si cambiaba en lo sintáctico, había que retomarlo, o sea, suceden cosas. Así que, pues, todo eso va a ir en la planta y, como les decía, para mí, la mayor alegría de este trabajo, pues, ha sido cumplir mi sueño. Eso, eso, no se puede desligar esa emoción. Además, pues, ya en algún momento lo comentaba un profesor, no recuerdo exactamente quién, pero nos explicaba y nos decía que la filología, al final de cuentas, se forma de esa manera. Decía que para acceder a las obras literarias de Grecia, de la latina, grías y griegas, pues, lo que se hacía era estudiar la lengua para poder conocer la obra literaria y fue así que surge la lingüística a favor de la literatura. Entonces, esa reivindicación de la filología en su sentido clásico, pues, también es muy interesante. no podemos aislar la lengua, yo creo que ese problema filosófico del positivismo y del estructuralismo, de que todo debe ser muy seccionado, pues, yo creo que deja o quita ciertas posibilidades para que uno entienda otro, otro, o que pueda tener otras posturas con respecto al conocimiento de la lengua. La lengua no puede aislarse como tal. O sea, si está al servicio de una sociedad, de un grupo tan heterogéneo de personas, de sociedades, simplemente, desde mi concepción, no puede aislarse, no puedo hacer ese, no puedo arrancarla y estudiar la muerte. Para mí no tiene sentido. Por eso, siempre va como de una manera interdisciplinaria o con la literatura o con la antropología o cosas así, pero siempre el enfoque, ¿verdad? Me acuerdo, yo creo que esto pues lo aprendí en el libro de Francisco Fernández Moreno, que pues a él tuve la dicha de conocerlo en un congreso en Nueva York y me senté a la par de él y yo exponiendo mi trabajo con las ideas de él fue como bien interesante eso, pero él estaba ahí y el libro de él me ayudó porque él decía ¿cuál es la diferencia entre la sociología del lenguaje y la sociolingüística? Tienen el mismo objeto de estudio con distinto enfoque o algo así explicado. Entonces yo decía sí, en realidad es eso, o sea, voy a estudiar cualquier cosa, el lenguaje con cualquier cosa, pero mi enfoque va a estar en el lenguaje, pero no por ello lo voy a desligar de lo otro. Entonces, pues ahí es que retomo esta idea de que no puedo arrancar la lengua y estudiarla así sola, no lo concibo de esa manera, así que... ¿Quedaste silenciado? Sí, desafortunadamente pues yo tengo que marcharme, hoy tenemos un evento bastante importante en nuestra universidad, luego vas a ver las fotos, vas a ver, es un evento muy bonito, se le va a hacer la conmemoración a una de las mentes más brillantes de nuestra universidad, quien fue exrectora, ella tiene 99 años, tiene pues no sé cuántos doctorados, honoris causas, patente, científica, menciones, o sea, una figura y se le va a hacer un evento pues en homenaje a ella, se le ha hecho una estatua y es un reconocimiento pues muy importante acá en la universidad. Así que pues yo he emocionado por estar acá, por estar allá, pero a mí me encantan estas cosas. Nos vamos a seguir viendo querido Daniel y fue un regalo, yo creo que todos nos vamos con todo este espíritu mágico y con toda esta pasión que nos contagiaste, lo dicen todos, lo dice Limpia, Rosalina, María Laura, Gladys, así que nada, nos vamos contentísimos, un abrazo inmenso y agradecido y sigue, sigue ahí en tu senda humanística, que tanto necesitamos eso. Abrazo a todos, nos vemos. Adiós.